Alan Prost, cuatro veces campeón de la Fórmula 1, habló con el equipe sobre cómo ve a los equipos que conforman la máxima categoría en 2023. El expiloto señaló que ve a la mayoría de escuderías en crisis y dejó en claro que Red Bull puede vivir una campaña complicada por la pelea Verstappen-Pérez, la cual podría intensificarse con el paso de las carreras. En su análisis, el francés señaló que Checo Pérez tiene lo suficiente para pelearle a Verstappen el título de pilotos. De hecho, Prost agregó que el mexicano ya se dio cuenta de que tiene una gran oportunidad de ganar el Mundial y, por lo tanto, no piensa ceder ante el neerlandés. En Red Bull, todo el sistema se basa en un piloto, Max Verstappen. En el pasado este enfoque ha funcionado bien, pero ahora estamos viendo los primeros signos de agotamiento. Sergio Pérez ya se ha asentado en el equipo y ha demostrado que puede ganar. Ahora no quiere dar un paso a atrás para no perder su puesto. Prost ve a Pérez como una amenaza para Verstappen. Por otro lado, el excampeón del mundo dejó en claro que la lucha entre Checo y Verstappen por el título de pilotos podría generarle importantes problemas a Red Bull, por lo que no descarta que los austriacos vivan pronto una crisis como otros equipos de la parrilla. Aunque el dominio de Red Bull continúe, creo que las próximas semanas serán muy importantes para el vigente campeón del mundo. Está claro que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, porque aunque estés arriba, pronto te puede estar esperando una crisis.